Hey, si quieres ganarte uno de los más geniales álbumes de BTS que estaremos sorteando cada mes, solo tienes que hacer lo siguiente Suscríbete a Corea y Más Plus, suscríbete a Benji y activa la campanita en ambos canales con todas las notificaciones Recuerda que entre más likes y comentarios dejes en los videos de ambos canales tendrás más oportunidad para ganar Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Y GOT7 anuncia el segundo aplazamiento de conciertos de Bangkok debido al corona GOT7 ha anunciado el aplazamiento de su concierto en Bangkok debido al corona El 27 de marzo JYP Entertainment lanzó una declaración oficial a través de su Twitter sobre el aplazamiento de su concierto GOT7 2020 World Tour sigue girando en Bangkok GOT7 2020 World Tour está programado para el 9 a 10 de mayo del 2020 en el Estadio Nacional de Rahamangala Pero desafortunadamente se ha pospuesto nuevamente debido a la continua proliferación del corona Actualmente estamos en discusión para una nueva fecha mientras monitoreamos continuamente la situación del corona Les pedimos su comprensión ya que esta decisión se ha tomado en consideración a la seguridad de los artistas y la audiencia Se anunciarán más informes sobre los reembolsos de los boletos en el enlace del sitio web 4NOLOG Nos disculpamos sinceramente por posponer el concierto una vez más y por todos los fans que anticiparon el concierto de GOT7 Y anunciarán nuevas fechas en el futuro cuando finalicen 4NOLOG el productor del concierto de GOT7 en Tailandia también siguió con un anuncio propio Expresando su pesar por el aplazamiento y reveló su intención de decidir una nueva fecha La situación del corona en todo el mundo se estabilizará Este es el segundo aplazamiento del concierto de GOT7 en Bangkok Después de su aplazamiento anterior del concierto el 31 de enero Los conciertos estaban programados para iniciar para el 15 y 16 de febrero Pero luego se pospusieron para el 9 y 10 de mayo Como la propagación del corona todavía plantea un problema global GOT7 ha decidido posponer su concierto a otra fecha Y actualizarán su sitio web en consecuencia Y Jimin de BTS llamó a TXT bebés Lo que derritó el corazón de muchas fans Jimin de BTS toma cada oportunidad para mostrar Lo mucho que quieren los más jóvenes de TXT Como la adorable interacción que tuvo con Taehyung Que trajo una sonrisa brillante a la cara En su última transmisión en vivo Jimin reveló algunas cosas nuevas sobre él mismo Como su último sueño Lo que todos no esperaban era Otro momento dulce para él y los miembros de TXT Al proporcionarles a los fanáticos algo en lo que podrían enfocarse y disfrutar Quitando sus mentes de todo lo que está sucediendo en el mundo Jimin recomendó algunas películas para ver Como el clásico de The Notebook Fue entonces cuando hubo algo que Jimin quería hacer Preguntando ¿Deberías escribirlo? Luego buscó algo para escribir y encontró Hubo un pequeño problema con la expresión preocupada Y él dijo Pero estos pertenecen a los bebés Al llegar frente a él Jimin rebuscó en el material que estaba ahí Para encontrar algo más que usar Señaló porque no podía escribir sobre ellos Estos papeles Creo que son De Jonghyun No puedo usar estos Aunque el grupo no pudo haberse perdido Un pedazo de papel Jimin no recurriría a quitárselo Incluso si fuera algo tan pequeño Usando el término de cariño una vez más Reflexionó Oh no puedo simplemente tomar los papeles de los bebés Incluso cuando los fanáticos comentaron Que debería escribir en el periódico de todos modos Jimin no lo tenía Con una sonrisa cálida los detuvo en seco Oh para Nadie puede interferir Con cuanto se preocupa Jimin por los miembros de TXT Desde llamarlos nuestros hijos Hasta bebés No se puede confundir Con su debilidad con ellos Y la gran familia que realmente son Y Jimin de BTS Pasa un vergonzoso incidente En plena transmisión en vivo Y pide perdón a ARMY Encendió la app de Vlive Sin imaginar lo que pasaba Jimin de BTS Vivió una incómoda situación Frente a miles de ARMY Que se conectaron para verlo Tal y como lo había prometido en Weverse Jimin de BTS Realizó una transmisión en vivo Para interactuar con sus seguidoras Que lo esperaban con mucha ansia De todo lo que habló el idol de K-Pop Durante su streaming a través de Vlive Una situación terminó por avergonzarlo Y pidió perdón por ello a sus fans ¿Qué pasó con Jimin en el Vlive? El cantante se encontraba respondiendo Algunas preguntas de sus fans Cuando de pronto se vio la necesidad De detener el live El bailarín de los Bangtan Boys Apagó por un segundo la pantalla Y solo se escuchó su risa Pues estaba algo nervioso Y dijo que debía contarle a sus ARMYs Un incidente vergonzoso Su confesión fue que debía ir al baño Se disculpó y salió corriendo De su habitación Durante ese momento Había como 3 millones de personas Esperándolo a que regresara del baño Entre todas las revelaciones de Jimin en Vlive También llamó la atención Lo que hizo en el cumpleaños de J-Hope El cantante dejó un mensaje En el video de la mamá de J-Hope Diciendo Madre usted Es el verdadero protagonista Gracias En el marco del mismo tema Chim Chim Cantó feliz cumpleaños A todos sus fans Que celebraban este día Y 5 Seconds of Summer Se declara fan de GOT7 Y Monsta X Anteriormente los integrantes De 5 Seconds of Summer Han reconocido sentirse impresionados Y admirar artistas como BTS Blackpink Y Day6 En una reciente entrevista Para Universal Music Con motivos de sus actividades Promocionales para Calm Los integrantes mencionaron Su más reciente visita a Corea del Sur Ellos fueron invitados En el famoso show Welcome First Time in Korea De la cadena de NBC Para dar una espectacular presentación Visitamos muchos lugares en Seúl Como turistas locales Era mi cumpleaños Hicimos las cosas que quisimos Así que grabar ahí fue divertido Compartió el miembro de la banda Luke Hemmings Además de admirar la belleza de Seúl Los integrantes mencionaron A aquellos artistas que admiran Y con los que les gustaría colaborar En un futuro cercano Michael Clifford mencionó Cuando fuimos a Corea GOT7 vino a nuestro concierto Ellos son chicos geniales Y artistas Que a nosotros nos encantan Al respecto Tanto Hemmings Como Clifford agregaron También vimos a Monsta X En un show radial Ellos también son geniales Demasiados artistas increíbles Surgen en Corea del Sur Te gustaría escuchar Una colaboración De Monsta X O GOT7 Con 5 Seconds of Summer Y Jin de BTS Muestra su apoyo A Jo Soon-Hoo A quienes los fans Llaman gordo Después de unas difíciles semanas Debido a las críticas De los fans El actor Jo Soon-Hoo Con respecto a su peso Tal parece que los vientos Han cambiado Y es que un detalle De Jin de BTS Lo llevó a ser titular De las noticias Más positivas y agradables El visual de BTS No tuvo mejor idea Que enviar un camión de café Al set de grabación De Memories Drama en el que participa Actualmente Jo Soon-Hoo El actor le tomó Una fotografía Al banner del camión de café Y señaló La estrella mundial Jin de BTS Le dedica esto Al gran actor Jo Soon-Hoo Feliz por el gesto del idol Jo Soon-Hoo respondió Con la siguiente descripción En la foto de Instagram Para la estrella mundial Jin Disfrutaré el café Del gran actor Jo Soon-Hoo Los fans llamaron gordo A Jo Soon-Hoo Por su apariencia En Memories Recientemente los fanáticos Del drama Y el actor Lo llamaron gordo Por evidenciarlo Porque había ganado peso En Memories El nuevo drama en emisión En la cadena de TVN Ante ello El actor respondió Con una publicación Que fue eliminada Posteriormente Aquella publicación Indicaba A propósito Gané mucho peso Debido a mi papel de policía Sé que subí peso en mi cara Para responder Ante la oleada de críticas La producción de Memories También se manifestó Para señalar Que era un requisito Del papel Que el actor Subiera de peso El actor Jo Soon-Hoo Ganó intencionalmente Músculo A través del ejercicio Para retratar al detective Don Beok Del webtoon original En la reunión preliminar Antes de comenzar a filmar Le preocupaba Si sería similar A su personaje E hizo la propuesta Por sí mismo Y el equipo de producción Estuvo de acuerdo El equipo de producción Está muy agradecido Por su mentalidad profesional Como actor Indicó el staff al respecto Memories Se encuentra actualmente En emisión Y narra la historia De Don Beok Un detective Con poderes sobrenaturales Y Han Soo-Min Una criminal de alto perfil Que se une al equipo policial Para hacer caer A un asesino serial Y estas son 6 celebridades coreanas Que podrías encontrarte En Corea del Sur En el transporte público Siempre nos gusta destacar Las celebridades humildes Aquellas que ni con toda la fama Y fortuna Se han alejado del día a día De una persona común Y corriente Por ello el día de hoy Echaste una lista De 6 celebridades coreanas Que podrás encontrarte En el autobús Si es que vives En Corea del Sur Parvogum El actor ha sido visto En los trenes coreanos Llevando ropa sencilla Y cómoda Como cualquier ciudadano Saliendo a trabajar Kim Jo-Jung Esta celebridad Siempre carismática También es una de las personalidades Que no tiene ningún problema En usar el transporte público Kim Ye-Hwan Un poco más reservado El exintegrante de Wanna One También ha sido visto Usando los servicios De transporte público Kim Jo-Han El integrante de X-One Mantiene el perfil bajo Dentro de los servicios De transporte público Kyu-Hun El integrante de Super Junior Ha sido visto En más de una ocasión Compartiendo el transporte público Con amigos cercanos Sin ningún problema Sun-Hai El presentador y cantante De televisión De larga trayectoria Suele ser visto En el transporte público coreano Y se revela el ranking De reputación de marca De idols individuales De marzo El Instituto Coreano El Instituto Coreano de Investigación De negocios Ha revelado el ranking De reputación de la marca Para el mes de idols De este mes Para idols individuales Las clasificaciones Se determinaron A través del análisis De participación Consumidor La cobertura De los medios La interacción Y los índices De conciencia comunitaria De 1.135 idols Utilizando grandes datos Recompilatorios Del 27 de febrero Al 28 de marzo Jimin de BTS Continuó su reinado En la parte superior De la lista De este mes Obteniendo un índice De reputación De marca De 8.343.353 Para marzo Las frases De alto rango En su análisis De palabras clave Incluyeron Promise On y Filter Mientras que Sus términos relacionados De mayor rango Incluyen Conmovido Poderoso Y comodidad El análisis De positividad Y negatividad De Jimin Reveló un puntaje De 82.50% De reacciones positivas Kang Daniel También se mantuvo En su lugar En segundo lugar En el ranking Con un índice De reputación De marca De 8.260.896 Marcando un aumento De 59.61% En su puntaje Desde el mes pasado Finalmente On Xiong Wu Subió al tercer lugar En la lista Después de ver Un aumento De 58.51% En su propio puntaje El índice total Del idol Convertido en actor Fue de 6.936.926 Para marzo Bueno esto fue todo Por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Para más videos como este Y compartan Este video Con sus amigos Año ¡Gracias de nuevo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!